Ángela llegó una mañana al colegio más contenta de lo habitual. Pasaría una temporada en casa de su padre, que vivía lejos, en otra ciudad. Pero su ilusión duró hasta que les explicó a sus amigos y amigas que con su padre también vivía su pareja, su madrastra. La mezcla de imaginación e historias han marcado durante mucho tiempo la figura de la madrastra, relacionándola con personajes sin sentimientos, poco agraciadas y malvadas. ¿Pero se corresponde con la realidad o es solo un estereotipo? ¿Será también la de Ángela la mala del cuento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!